Bueno, yo creo que incrementa la cantidad de homicidios, la cifra significativamente no lo es, pero sin embargo lo es en términos de importancia, ya que estamos hablando de nuestra niñez, de nuestros bebitos, estamos hablando a la vez de la salud mental, de nuestra sociedad, del acompañamiento que no existe por parte de los padres de estos niños también, porque aquí se tiende a criminalizar a la mujer, pero se olvida que también juega un papel muy importante en este tema, el papá. El papá muchas veces o en algunas de las ocasiones, no me extrañaría si fuera el que motivó, incitó y hasta propició en algunos de los casos en abortos o en estos asesinatos, no lo sabemos, lo cierto es que no se investiga, se sanciona únicamente a las mujeres, que sí merecen castigo, por supuesto, pero también tenemos que ver las causas que están detrás, la salud mental, la participación de los padres, cómo está toda la situación y qué está haciendo el gobierno al respecto, porque es importante prestarle atención no solamente a los homicidios como un producto del flagelo de las pandillas, sino que ahora a este tipo de homicidios que siempre se han dado, solamente que no se les daba, quizás eran invisibilizados por la cantidad de homicidios que teníamos en el marco de las pandillas, pero ahora ya son visibles, se están incrementando, incrementando, eso es peligroso, hay que buscar la causa, atacarla de raíz y prevenir. No es renovación, no me parece un trato equitativo, sino que es selectivo y que está buscando a costillas de quien sea intentar imponer o vender la cara de la renovación, que lamentablemente el señor que está a la cabeza, el COENA en este momento, no entiende que la cara de la renovación no puede ser él, él es parte de este declive de arena, especialmente de la pérdida más significativa de votantes que ha tenido este partido en la historia y no quererlo entender, no quererse apartar, solo puede significar que le importan más sus intereses personales o sus objetivos personales que los intereses de partido, porque como partido, yo creo que a todos los alboreños, aunque no seamos militantes de arena, nos queda claro que lo más conveniente es que él se aparte, el señor Saad, no estar queriendo imponer a la fuerza una figura o una imagen de renovación que él no representa, que él no puede ostentar porque no lo es y que solamente va a mantener la desunión al interior del partido con relación a los funcionarios que han quedado electos en esta legislatura y en las alcaldías también como concejales, que aunque sean poquitos, pero están bien distanciados de la dirigencia ya que ninguno llegó por apoyo a la dirigencia, llegaron por sus propios medios, por su propio trabajo y por su propio impulso, no por el partido, el partido totalmente en la dirección en cuanto al COENA tiene que ser renovado para comenzar a hablar de una verdadera renovación y buscar nuevos rostros, nuevas figuras que representen realmente una renovación. Bueno, si vemos que también la cabeza de nuestro tiempo anda diciendo por ahí que van a interponer una denuncia entre las 6DH porque los quieren cancelar y llegaron a más de 116 mil votos cuando lo que la ley requiere son 50 mil, yo creo que estamos bien mal desde la cabeza de los partidos porque 50 mil votos dice, o un diputado dice nuestra ley electoral en El Salvador entonces, y lo dice en diputados, no dice en todas las elecciones sumadas a los votos, dice claramente diputados entonces si no lograron un diputado, no lograron 50 mil votos en esta elección, automáticamente quedan eliminados lo único que falta es el mero trámite, pero ya la gente habló y según nuestra legislación ellos ya no van a seguir como partido político y la resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral pues únicamente puede regularse o deberá regularse para que surte efectos ya en la próxima legislatura porque actualmente tienen, como ellos dicen, un diputado, pero eso no es ningún inconveniente para que no se cancele o que se desobedezca la ley solo porque ellos dicen que tienen más de 50 mil. La realidad es otra, las elecciones, ya están los resultados, todos sabemos que no alcanzaron ni siquiera 45 mil votos, entonces ¿de qué están hablando? Y por otra parte también tenemos al Frente Farabundo Martí que habla de renovación con un rostro que de la renovación no tiene nada, que no tienen valor ni de condenar no tuvieron valor de condenar la corrupción de sus funcionarios en su momento y no la tienen ahora que ya no están en el poder, entonces ¿cuál renovación también? Así no van a construir nada para las próximas elecciones. Eso de los 600 días es bastante cuestionable porque siguen apareciendo, por ejemplo, el día que apareció el cuerpo de la defensora semi-enterrado, que dijeron que tenían que hacer una apitosa para ver si ella se había enterrado sola y después se había muerto, no fue contabilizado, ¿no? Estos seis niños que han sido asesinados por manos propias de la madre es un caso que te evidencia un problema de educación, formación y de salud mental. Desde el movimiento de mujeres se ha hablado con claridad que se necesita formación y directrices para no tener estos niveles de ignorancia. Y es bien fácil para esta sociedad condenar a estas mujeres y decir, ¡pa, esta mujer era asesina porque hizo esto, aquello! Y el papá se apretó. ¿Sabemos cuáles son las condiciones en las cuales fue que entra ese bebé? ¿Sabemos si estos partos fueron en hospital o en casa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las mujeres están pariendo en casa y no nuestro sistema de salud es envidiable a nivel mundial? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para la formación e identificación de agresores? La CONAPINA ha dado datos graves. 526 menores de cada 100.000 habitantes están siendo agredidos sexualmente en El Salvador. En el de abril a diciembre del año pasado, 5.430 casos de agresiones sexuales en niñas. Y de esas, la principal agresora era su papá. Fue en casa. ¿Y quién se agredía sexualmente por cuerpos uniformados por soldados? ¿Qué estamos haciendo para proteger a nuestra niñez? Más allá de que hoy salga despersinado el Ministro de Educación diciendo que va a eliminar todo el tema de género, de la currícula, ¿eso en qué ayuda? ¿En qué protege a nuestra niñez? Ahora ha salido con la brillante idea de obligar a los directores de los centros educativos a que fichen a nuestros niños por conductas antisociales. ¿Qué garantías hay? ¿Qué garantías hay padre y madre de familia que ese director o ese maestro encargado de recolectar esta ficha no utilice este instrumento para chantalear a su niño y a su niña y acceder sexualmente a él? ¿No le estamos dando más poder a los directores? ¿Cuántos maestros hay que han sido acusados de pedagogía y pedofilia en los centros educativos? ¿Se mantiene constantemente la depuración en el centro educativo? No. El Ministro de Educación parece estar en una campaña de una cruzada evangelística y no en su función que es educación y formación. Yo no mando a mis hijos al sistema educativo a aprender dogmas de fe. Lo mando a aprender ciencia y a que esté protegido y que la escuela sea un lugar seguro. En el caso de Joel Sánchez, lo estoy expulsando por la crítica que he hecho por haber felicitado al presidente en el caso de Norman Quillano con una sentencia que puede ser apelable todavía. Es evidente que el señor Carlos Saad está queriéndose mantener en el poder dentro de ARENA y, como decía un compañero en el panel, ser el rostro de la renovación. La verdad es que él no ha salido a gestionar la derrota. ARENA viene de perder ya prácticamente tres presidenciales al hilo, tres de diputados en las cuales hay una franca reducción. El anterior, el 2021, estaba como con 14, 15 diputados y hoy está como dos. Es decir, está en crisis. Y creo que lamentablemente Tampare, MFMLN, con los más partidos, no quieren asumir la responsabilidad de la derrota. Porque cuando el niño sale feo, nadie le quiere hacer cargo. Todos quieren quitar victoria, pero nadie se quiere hacer cargo de la derrota. Y la derrota siempre va de la mano en las decisiones de la dirección. Cuando hay derrotas como las que han sufrido ARENA, MFMLN y los demás partidos, lo que se hace es entregar la dirección del partido a la base y que la base le cuida cómo van a llevar a su partido. Pero amenazar a la base y que las críticas van a conllevar una expulsión, que es lo que está haciendo Saad en el caso de Don Joel, es amenazar a las voces como Lira y como la diputada Villatoro, porque si siguen criticándolos va a echar, cosa que me parecería un poco, perdón el término, estúpido, porque son los únicos diputados que tienen. Y ya que se pongan en este nivel de amenazarlo, bueno, solo eso te dice que no es una persona idónea para estar a la cabeza de ese partido. Parte de eso dice que es un plan para la renovación de ARENA. ¿Cree que esto contribuiría? Empieza por quitar ese himno. O sea, hablemos de renovación, de renovación de verdad, pues. Pero creo que esas refundaciones de los partidos pasan porque revisen sus principios, sus valores, su historia, hagan recuerto de daños, hablen frente de la población, hagan mía culpa, expliquen lo que ha pasado, expulsen a la gente que hay que expulsar, y empiecen a darle el poder a quien le corresponde, que es a sus militancias. Pero si no lo hacen, pues esto es solo un discurso más, solo para distraer y una no me va. ¿Hace un día Carlos sabe el ritmo de que quería la expulsión de Norman Quijano y la vergüenza de estos partidos? Me parece que es un error lo que están haciendo. Es tratando de lavar cara debido a los décimos resultados que han obtenido en las últimas elecciones. Un proceso de distanciamiento del pasado y de la corrupción no se hace después de una derrota electoral, se hace antes y se demuestra con acciones muy claras y contundentes, acciones de transparencia, acciones de cambio real dentro de un partido político. Venir y quererse sacudir, también por efecto de marketing, y de lavarse caras a personeros de su partido, que aún inclusive en el caso de Quijano ha sufrido una condena que es cuestionable sobre las acusaciones que ha tenido. Pero al final el proceso no ha terminado, ni siquiera lo tienen firme. Y decidir hacerlo sin estar en firme una condena, realmente creo que están cometiendo un grave error a pesar de que ellos son abogados y entienden un poco de eso. Digo que esto era parte de la renovación. Pues sí, no sé cuál es la renovación, o sea, no sé cuál es el cambio. Si el cambio es venir y no respetar el debido proceso cuando lo estás exigiendo que lo cumple el presidente de la República, creo que no es un cambio correcto. Al final de cuentas los cambios se hacen de otra forma y no como una lavada de cara como la que están intentando hacer. En los 600 días sin homicidios es algo positivo si tomamos en cuenta los niveles o el promedio de asesinatos que teníamos en el periodo de Sánchez-Sebén, que fue el gobierno anterior a este, estaban 16.2 asesinatos diarios. Si lo multiplicamos por los 610 en homicidios, estamos hablando de aproximadamente 9.600 familias que no están llorando muertos y eso definitivamente es positivo. Sin embargo, hay que ver qué es lo que está ocurriendo como fenómeno ya, un fenómeno social y alarmante. La situación de los asesinatos de bebés es preocupante. Creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto, comenzar a buscar tratamiento para estas mujeres, en atención a que hay algún tipo de leyes que tienen que ver con la primera infancia, en hacer con cariño y todas estas situaciones. Entonces, se debe de activar algún tipo de protocolo, algún tipo de medidas para atender a estas mujeres y también investigar a fondo qué es lo que está ocurriendo en su salud mental y no dejar de lado a los padres de estos niños, porque algún tipo de responsabilidad deberán tener. Hay hombres que ejercen algún tipo de violencia con mujeres cuando salen embarazadas, de los mal llamados hijos no deseados, les dicen, mira, es tu problema y mira cómo resolvés y toda la cuestión. Y puede llevar a que mujeres tomen, en esa desesperación, en esa frustración, tomar estas fatales decisiones que van a repercutir en su vida porque van a ir presas. Entonces, habrá que ver y que las autoridades deberán implementar algún tipo de estrategia para evitar esta situación y también que haya algún grado de responsabilidad para los padres, pero no solamente las mujeres que han cometido estos delitos. No sabemos, sería especular, pero no sabemos a qué tipo de presión, a qué tipo de amenazas algunos hombres hayan sometido a estas mujeres y las han llevado a tomar estas decisiones. Serán las autoridades que deberán tomar una estrategia creo que ya es, para ir a estar, de tomar una estrategia en cuanto a esto y en el tema de los suicidios, también que es lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. Las autoridades tienen que ya reaccionar y tratar de paliar esta situación, definitivamente. Bueno, en el caso de Joel, yo no veo que él haya cometido algún acto de corrupción, no hizo más que presentarse como un candidato presidencial que, me imagino yo, fue una aspiración que tenía el partido de Elena, le abrió las puertas, fue su candidato, no veo en qué radique su expulsión del hecho que él haya ido al centro de San Salvador a felicitar al presidente Bukele como ganador, no lo hace objeto de expulsión, sino que expulsen un montón de gente que quizás ha felicitado a otros funcionarios que han sido electos. habrá que ver cuál es la situación, no me hace lógica. En el caso de Don Juan Quijano, me parece que ya viene tarde la decisión, lo dije en algún momento en el programa, y lo vuelvo a repetir acá, creo que el momento de mandar un mensaje fue cuando él era diputado en la Asamblea Legislativa y pasó un proceso de antejuicio, en ese momento a él debió haberle retirado el fuero, ya que lo expulsen ahora hasta tres años tarde, pues entonces creo que el mensaje que ellos quieren aparentar o quieren hacer que tenga eco de renovación no lo están logrando, al contrario, aparentemente, como que quieren ponerle algún tipo de mordaza o algún tipo de puma a quien no esté de acuerdo con la dirigencia actual. No estamos hablando ni con el partido, sino que con la actual dirigencia. Entonces, no me parece una decisión acertada, no me parece un mensaje de renovación. Creo que sería mejor un mensaje que dijeran que la dirigencia pone a disposición los cargos y que sea la militancia la que decida si esa dirigencia continúa o van a poner nuevos dirigentes. Creo que por ahí debería de comenzar una renovación. No estará expulsando a su candidato presidencial. No sé, pues, pero cada partido lleva a cabo sus estrategias políticas y definitivamente creo que Arena está cometiendo errores que le van a pasar factura después porque lo poco que tienen se les va a ir.